Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Y mucha atención porque se detectaron casos confirmados de COVID-19 en el Batallón Guardia Presidencial. Rubén Darío Bayona tiene todos los detalles. Rubén. María Lucía, lo que ha dicho la Casa de Nariño en un comunicado es que se trata de 13 personas integrantes del Batallón Guardia Presidencial y un integrante del esquema de seguridad de la presidencia, que este último dio positivo luego de regresar de una misión en Leticia, se sometió al aislamiento y que no ha ingresado a presidencia. Por lo tanto, que ni el presidente ni su familia, como no han tenido contacto cercano con estas personas, se someterán a esta prueba. No se van a someter a la prueba para COVID-19 la familia presidencial. En otras noticias, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que la restricción de los vuelos internacionales irá hasta el 31 de agosto y la restricción de los vuelos internacionales y el transporte intermunicipal será durante todo el mes de junio y que se están evaluando protocolos.